Seguimos en esta transmisión especial de la revista TV Video desde NAP Show 2022 y ahora estamos desde el stand de la compañía Planar y nos acompaña Boris Díaz. Boris, bienvenido y gracias por recibir a TV Video. Muchas gracias Richard, siempre es un placer hablar con ustedes. Bueno Boris, regresamos a las ferias presenciales, ¿cómo ha sido para ustedes este regreso? ¿Cómo lo han visto? Estamos felices, estamos felices de la oportunidad de volver a compartir con nuestros clientes, vernos cara a cara y hemos recibido también unas grandes visitas, un gran flujo de personas, entonces estamos contentos. ¿Qué tanto han venido a visitar los de América Latina? ¿Qué tanto de influencia de América Latina han visto? Pues mucha más de la que esperábamos, la verdad eso nos tiene muy felices. Hemos recibido varios canales de televisión, de Perú, de México, de Colombia, de Brasil, entonces eso nos hace sentir acompañados. Boris, hace pocos te acabas de vincular a la compañía, cuéntanos cuál es tu cargo y a qué mercado estarás atendiendo. Bueno, estoy hace poco menos de un mes en la compañía, mi cargo es Application Engineer y estoy a cargo de todos los diseños y acompañar a los clientes en sus soluciones desde el principio, analizar sus necesidades y llegar con todo el respaldo de la fábrica a través de nuestros integradores. Correcto. Bueno, Boris, hablemos ahora de tecnología. ¿Qué están presentando de nuevo en la feria este año para la industria de Broadcast? Este año tenemos varias cosas. Estamos contentos porque hemos podido llegar con diferentes soluciones. La primera, pues tenemos un comparativo de los diferentes tamaños de LED y un análisis de la densidad del Pixel Pitch en cada uno de los módulos, para que también sea como un poco educativo para el público en general. Presentamos tres líneas de producto, ¿no es cierto?, de nuestras pantallas LED para la industria Broadcast. Una línea buena, una línea mejor y una línea que es la mejor de todas. Entonces, también eso lo pueden ver nuestros clientes aquí y compartir. Tenemos un ejercicio con cámaras Broadcast a muy corta distancia de la pantalla y ver cómo funcionan perfectamente sin ningún tipo de errores o defectos a la hora de salir al aire. Y tal vez la joya de la corona es un sistema de motion capture que nosotros tenemos. Recientemente, el grupo Leyard, a través de Planar, adquirió a OptiTrack, una compañía que tiene años de experiencia aquí en el mercado norteamericano, en motion capture, y estamos presentando aquí un ejercicio de los desarrollos que hemos realizado. Principalmente, lo que antes conocíamos como realidad aumentada y realidad virtual, se combina dentro del concepto de realidad extendida y es el ejercicio que estamos haciendo aquí para el público. Muy interesante. ¿Cada vez se usan más pantallas vinculadas a los estudios de Broadcast en América Latina? Sí, la verdad es que sí. Con la evolución de la tecnología y también hay unos productos mucho más asequibles para el público en general. Entonces, eso ha hecho que se dinamice la apropiación de conocimiento y de este tipo de herramientas. Bueno, Boris, muchas gracias por recibir a TV Video. Muchas gracias a ustedes. Felices de compartir. Seguimos más adelante en esta transmisión especial de la revista TV Video de The Knapshop 2022.